¿Qué tal Anime Gamers? Espero que estén súper súper bien el día de hoy y bueno, por fin llegó el día martes y otro personaje más de cada uno de los personajes de Saint Sey, el episodio G, que cada día se pone más interesante, cada uno de los personajes y bueno, hemos recorrido precisamente durante dos semanas, estuvimos recorriendo desde la casa de Géminis hasta la casa de Cáncer y así es chicos y chicas, el personaje que toca el día de hoy es Máscara de la Muerte de Cáncer, odiado por muchos, querido por otros, pero hablemos de este personaje y su participación en la saga del episodio G, así que comencemos. Iniciando por su nombre en japonés, Desumazuku no Kansa, o Máscara de la Muerte, en su doblaje en los países de habla hispana, es un personaje de ficción del manga y anime de Saint Sey, ahora fue el caballero de Cáncer que protegía el templo del gran cangrejo, adoraba las luchas y la matanza y aseguraba que para conseguir un objetivo mayor, algunos sacrificios son inevitables, las paredes del templo de Cáncer eran adornadas con los rostros que fueron muertos por Death Mask, emitía un aura blanca de su dedo, índice de que enviaba el alma de su oponente al mundo de los muertos, es el Sekishiki Mekaiha, las ondas del inframundo, murió en su batalla contra Shiryu en el anime original, pero regresó al mundo de los muertos como espectro, en esa ocasión falla en la misión de asesinar a Atena y acaba nuevamente en el mundo de los muertos por las manos de Radamantis de Wyvern, y termina participando en el derrumbe del muro de los lamentos, muriendo junto con los otros caballeros de oro. Ya en cuanto a sus características, en su físico, Death Mask es una persona alta y de complexión media, tiene un cuerpo atlético, pero no es muy musculoso, sus ojos son de color azul, igual que su cabello, gris en el manga y azul es púrpura en la saga de Hades, un detalle menor pero notorio es el estilo de su cabello sobre su frente, al pasar del manga al anime, en la versión animada de las 12 casas y la película de Abel, Death Mask lleva un flequillo sobre toda su frente, mientras que en el manga, únicamente lleva dos pequeños mechones de cabello, este estilo de su cabello fue corregido en la animación de la saga de Hades y en la película de la obertura, en el episodio G se ve bastante más delgado, con rasgos más afinados, y con la característica armadura, al estilo del episodio G. Ya en cuanto a su personalidad, dentro del episodio G, la personalidad de Máscara de la Muerte es explotada en un grado de crueldad mayor que en la propia serie original, evocando la conveniencia que resulta sirviendo al que tiene el mayor poder, es de notar que poseía este carácter aún antes de descubrir que el patriarca era falso, y servía a las órdenes sabiendo los poco convenientes que eran para el bienestar general del santuario, llegó al extremo de herir a Yoria de Leo antes de su enfrentamiento con Iperion de Ébano para que muriera, no fue sorpresa para el conocer el secreto de Saga, de hecho fue más inteligente que el resto de los caballeros, sin incluir a Mu y a Doko, al enterarse del hecho de la traición de Saga, superando al mismo Shaka, se muestra cruel y despiadado, pero también muy poderoso al derrotar al gigante Plox en un solo golpe. Ya en cuanto a su historia en el episodio G, Máscara de la Muerte aparece por primera vez en la reunión dorada, y los caballeros notan que falta a Yoria de Leo, cuando aparece la joven Litos, Máscara de la Muerte de Cáncer, intenta lastimarla, pero en ese momento llega el caballero de Leo, al santuario de Grecia llega un titán dispuesto a arrebatar el megas de Pranón, los caballeros de oro notan el cosmos, pero a Yoria y Dead Mask están entretenidos luchando entre sí, la pelea es interrumpida por el patriarca, que envía a Leona que pelee con el intruso, mientras que los demás se encargarán de la guardia de las doce casas. Durante la pelea entre Yoria e Hiperión, se revela que sin que diera cuenta nadie, Máscara de la Muerte había herido a Leo, por lo que se le hacía mucho más difícil la lucha. Ahora contra Plox de Cianos, el santuario es atacado y Shaka de Virgo se encuentra con una presencia poderosa, que quiere entrar a las doce casas y se dispone a detenerla. La presencia es la del gigante Plox de Cianos y ataca a Shaka, pero sin hacerle nada, mientras Ayoria sigue atacando a Ruax y termina matándolo con su cosmos, Plox se enfurece con la muerte de su compañero y se dispone a atacar a Shaka, pero la voz de Máscara de la Muerte lo detiene y le dice a Virgo que le deje este oponente. En la casa de Cáncer, Plox sujeta a Máscara de la Muerte con su ataque, pero el caballero logra liberarse y mata al gigante con un solo golpe, con la separación de almas. Poco después, Saga le revela la verdad y decide seguir pensando que este pueda lograr un mundo donde reine la justicia, por lo cual se mantiene leal a él. En Grecia, Máscara de la Muerte descubre que Saga de Géminis mató al verdadero patriarca y se está pasando por la eminencia por gobernarlo todo, aunque el caballero de Cáncer no le interesa, con tal de que el geminiano haga justicia a base de la fuerza. Ahora ya al final, tras la feroz batalla entre Cronos y Ayoria, cuando el tártaro está aparentemente desaparecido y el pueblo de los titanes presencia la destrucción de su mundo, aparece Máscara de la Muerte haciendo uso de sus habilidades de levitación y teletransportación, quien les ofrece una salida al pueblo y una opción de vida en la tierra en vez de volver a la oscuridad del tártaro. Las opciones que les presenta son ir a territorios vigilados por el santuario, la isla de la Reina Muerte o la isla de Andrómeda. Aquellos que puedan pelear se les darán armaduras negras y los que no gusten de esas opciones deberán enfrentar a Máscara de la Muerte. Reduciblemente, esta es una de las órdenes dadas por Saga de Géminis, ya que el fin no es otro que causar futuros conflictos entre los caballeros y los caballeros negros, por definición, enemigos de los caballeros. En el episodio G, Assassin, Máscara de la Muerte aparece para enfrentar a un sin rostro con el objetivo de proteger a Yoshino Hino, debido a que esa es su misión. Ya en cuanto a sus habilidades, como un caballero de oro puede moverse a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, y resistir su armadura, un frío descendente hasta 273.15 grados centígrados, es decir, el ser absoluto. Máscara de la Muerte es un buen controlador en lo que a poderes mentales se refiere, es capaz de usar una fuerte telequinesis y mover objetos a grandes distancias, además que puede teletransportarse a lugares muy lejanos. Es el único de los caballeros de oro que puede entrar y salir libremente del Yomotsu Jirasaka o la Colina de los Muertos. Tiene la capacidad para manipular a voluntad las almas de las personas, por ejemplo, poder mantenerlas encerradas en su templo y darles únicamente la forma de rostros. En el episodio G, Assassin, se le ve utilizando el Athena Exclamation, algo bastante interesante, ya que con eso estaría renunciando a ser un caballero de Athena, ya que es una técnica prohibida. Y el Kirin Gouken, o Puño de Espíritus Fosfóricos, técnica es usada por Máscara de la Muerte únicamente en este spin-off, en la cual consiste en concentrar todo su poder destructivo en la derecha en la tierra, destruyendo el suelo e invocando lava para formar un shuriken de lava. Esta es usada contra el Diamond Dust de yoga, provocando una colisión. En cuanto a los orígenes de su nombre, como sabemos, Death Mask es un apodo. Se desconoce el nombre real de este caballero, pero sobre su apodo se sabe que es por los rostros muertos que adornan la Casa de Cáncer. Obtuvo inspiración en la antigua práctica fúnebre de las Máscaras de Muerte, más conocidas por los hispanohablantes como Máscaras Mortuorias, en Europa del siglo XVII. La Máscara Mortuoria, o mascarilla, es el término más adecuado en ese caso, según el DRAE. Es una copia fiel del rostro de una persona fallecida, recientemente obtenida por la técnica de vaciado en yeso, y luego reproducido por medio de materiales fluidos de punto de fusión, bajo tales como cera de abejas o este mismo material, combinados con resinas, con el objetivo de obtener un retrato en tres dimensiones positivo del rostro, lo más cercano al rostro en vida del difunto. Estas Máscaras de apariencia tétrica son muy similares a los rostros que cubrían las paredes en el Templo del Cangrejo, que Máscara de la Muerte guardaba, y Kurumada dejó evidencia de su inspiración en esos rostros, en las víctimas de Máscara de la Muerte, y pues tienen el mismo sobrenombre de este Caballero de Oro. Aparentemente, el folclore chino y japonés relacionando al Praecepe y las Máscaras Funerarias Europeas es la superstición japonesa. El Templo Kyo Kaikyu es el cuarto templo, y en Japón el número 4 es considerado mal augurio, debido a que se dice Shi, o sea, es homófono con la palabra que significa muerte, de ahí también que Máscara de la Muerte tenga relación con el mundo de los espíritus. Ya en cuanto a sus curiosidades, en el manga es el único a quien su armadura lo ha abandonado, es uno de los pocos personajes de los que se desconoce su verdadero nombre hasta el momento, y solo se le llama por su sobrenombre. La denominación Máscara de la Muerte se debe a los rostros de los enemigos muertos que se encuentran dentro de la Casa de Cáncer. Los rostros dentro de la Casa de Cáncer no son cuerpos mutilados, sino almas que toman esta forma para manifestar su enojo o dolor contra el Caballero de Cáncer. Por un tema de numerología japonesa china, el número 4 es de mala suerte, ya que tiene un significado de muerte, se pronuncia Shi, sonando igual que muerte en japonés o en chino Shi. Debido a la fuerte influencia que tiene esto en las tierras orientales, es que la Casa de Cáncer y su caballero están relacionados con la muerte, ya que es la cuarta casa. Posee técnicas mentales sorprendentes, pudiendo levitar y usar telequinesis y teletransportación a través de grandes distancias. Estas habilidades solo mostradas por caballeros de oro como Shaka y Mu, es el único caballero que puede entrar y salir del Yomotsu Jirasaka. Estas son cualidades que hacen totalmente diferencia al Caballero de Cáncer de sus demás compañeros caballeros dorados. En la novela Gigantomaquia, Máscara de la Muerte, tiene un discípulo llamado Mei, que es uno de los 100 hijos de Mitsumasa Kido, por estar basada en el manga. Máscara de la Muerte, junto a Afrodita de Pisces y Shura en el manga, son los únicos caballeros de oro con la filosofía del poder de la justicia. Son los únicos que estuvieron presentes durante el Episode 0 para detener a este Ayoros de Sagitario. En la saga de Hades, se muestra extremadamente débil, al igual que Afrodita de Pisces. Esto se realizó para mostrar las habilidades de Mu, quien aún no había mostrado sus poderes, y Ovas de Radamantis. También en el manga, su batalla con Seiya durante la saga de Hades es más larga, recibiendo el destello rodante de pedazo. En las Ovas, se muestra huyendo de Radamantis al ser enviado a la colina del Yomotsu, cosa que es totalmente ridícula, ya que él puede entrar y salir de ahí a su antojo. En el manga, los arroja directamente desde el castillo de Hades, al igual que con Mu, Ayoria y Milo. En la batalla de las 12 casas, es el único de los caballeros dorados que no alcanza a recapacitar al ver la voluntad de los caballeros de bronce. Pues muere al caer vivo a la colina del Yomotsu, y no se le da tiempo de expresar sus últimos pensamientos. Su única técnica le proporciona ventaja en el combate. A los fans les gusta pensar que Máscara de la Muerte y Afrodita pudieran en verdad haberse vendido a Hades cuando resucitan, pero esto no es así. La explicación de Shion es bastante clara. Todos ellos estaban fingiendo para engañar a Hades, y no hay ni la más mínima señal de que pruebe lo contrario. Incluso Seiya lo dice explícitamente. Se entiende que Kurumada pone estas palabras en boca de Seiya. Su armadura de cáncer lo acepta nuevamente como caballero portador en el Muro de los Lamentos. Megumu Okada realizó un tarot con los personajes principales del episodio G, poniendo a cada personaje un arcano mayor. De acuerdo a la personalidad, el número 13 es La Muerte, representada por Máscara de la Muerte en el episodio G. Ya en el juego de PC, Shinsuya Online muestra a los personajes con los diseños de armaduras y el color de cabellos originales del manga. Extrañamente, Máscara de la Muerte junto con Saga no recuperaron su color de cabello original, siendo azul al igual que en el anime. En el juego Sensei, Apachinko Hoshino Unmei, se da a entender que tenía la ambición de convertirse en patriarca al igual que Saga, aunque únicamente por beneficio personal. Posee una similitud con Aldebaran, ambos son los únicos de los caballeros dorados en tener una sola técnica conocida. Máscara de la Muerte está posiblemente basado en el demonio Jinmen o Rostro Humano, un personaje de la obra Devilman creada por Gounagai. En el episodio, en el spin-off de Soul of Gold, Andreas menciona que según tiene entendido, Máscara de la Muerte es un caballero, uno de los caballeros de oro más débil. En el spin-off de Soul of Gold, Dead Mask también tiene una actitud muy similar a la de Manigoldo en The Lost Canvas, sin duda para arreglar un poco la imagen del personaje. En una de las versiones del doblaje en inglés para Estados Unidos, se le llamó Mephisto, el nombre de un demonio de la literatura. Este cambio se podría deber a la censura, ya que el nombre del caballero de cáncer contiene la palabra muerte en su nombre, algo bastante absurdo. Pero bueno chicos y chicas, eso es todo lo que tienen que saber acerca de Máscara de la Muerte y su participación en el episodio G. Así que si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada de lo que estemos subiendo durante la semana. Y bueno, yo espero que estén arrancando la semana con toda la energía, también síganme en Amino, donde estamos bastante activos durante la semana, en esas comunidades de Saint Seiya, de Anime Amino y también en la nueva comunidad de Anime Gamers. Así es, suscríbanse, publiquen lo que quieran chicos y chicas. Y bueno, si ya me sigues en Amino, también suscríbete aquí en YouTube para que no te pierdas absolutamente nada de lo que estemos subiendo a lo largo de toda la semana. Pero bueno chicos y chicas, saben que los quiero muchísimo, yo soy Maximus de Géminis y no me quiero ir sin saludar a cada uno de los Anime Gamers que estuvieron comentando en el video anterior. Y quiero mandar un gran saludo para Yaretsi Dupont, para The Show de Cararaja Rosie, para Alejo de Duf G Alpha, para The Aztecalo, para Bunny Chan, para Genesis Amaya que preguntó acerca de los directos. Bueno, estamos tratando de que pronto regresen para Guadalupe Loma Romero, para Lucero Romero, para Quirito Ramos, para Guilter Arellano Ruiz, para David Valenzuela, para Toño Puebla, para Crono GT o YT, para Omega 7, para Eulalia Guato Pacheco, para Ángel Gidequel, para Remy Hernández, para Viviana González Centeno, para Andrea Soto. Pues les mando un abrazo bien fuerte, Anime Gamers, saben que los quiero muchísimo, les mando un abrazo bien fuerte desde la casa de Géminis en el Santuario. Y bueno chicos y chicas, los quiero muchísimo, ataquen con todo su cosmos ese botón de like, nos vemos hasta el siguiente video, bye bye.